Más siniestra, o sea, iba, se va a seguir trabajando, o sea, con más ganas todavía, o sea, no íbamos a abandonar, pero ahora es como con un poco de aliento y más fuerza para nosotras que somos las hermanas y para mis padres, obviamente, que dan más fuerza todavía para seguir, y seguir creyendo, que se pueda. Teníamos fe, pero miedo, miedo a que no se cumpla lo que nosotros estábamos esperando. La lucha sigue porque Maxi era nuestro, nuestro único hijo varón, nuestro único hermano, nuestro único tío, y era nuestro pilar, nuestro pilar de vida. Creemos que gracias al sistema este de la oralidad, hemos descubierto, inclusive, quiénes son los otros dos presuntos coautores del hecho, que bueno, quedado a distancia de la fiscalía a seguir adelante con esto, para poder identificarlos, a ver si son mayores o menores, presumimos que uno es menor de ellos, pero sí que el que vemos en el día de la fecha condenado a prisión perpetua resultó ser quien efectuó el disparo, porque fue señalado espontáneamente por la pareja de la víctima, que era también funcionario policial en ese momento. Y en definitiva nos quedó grabado la frase, matalo porque es poli, ordenó uno, y que aquí hemos condenado a Muñoz, que es el que se arrafó el disparo, que en definitiva resultó ser mortal.